Tres kilos de pura cocaína boliviana en esa basura venezolana. ¿Y ahora para dónde, viejita? Bueno mamá, concéntrate en quién vamos a entregar esa vaina. Conozco un panita que al final le puede echar bola a comprarla. ¿Dónde es esa vaina? Fuera de Caracas. ¡Unos, dos, tres! ¡Espérate, cogerla con calma! ¡Dios, muertos! ¡Dios, muertos! ¡ AFB, UN,000! ¡ рассказado del video!